Miércoles 2 de octubre del 2024. Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el padre José Luis Peralta. El día de hoy estamos celebrando la memoria de los santos ángeles custodios. San Francisco tenía una devoción muy bonita a los ángeles custodios. La verdad yo me siento tan afortunado por mi fe que sé que un ángel me está cuidando. Que Dios me dio un ser celestial que ve por mí, porque con eso crecí. Pero hubo un tiempo en mi vida en el que me olvidé de mi ángel de la guarda. Y yo he relacionado mi ángel de la guarda con mi vida espiritual. Por un tiempo vivía muy seco por dentro. Y creo que hoy es una oportunidad para volver a recordar y darnos cuenta que en verdad no estamos solos. Que en verdad Dios nos cuida. Que en verdad Dios nos guía. Escuchemos nuestro evangelio del día de hoy que está tomado de Mateo capítulo 18 versículos 1 al 5 y 10. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti Señor Jesús. En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo. Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como éste, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como éste en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Cuando yo era pequeño, en verdad confiaba en mi ángel de la guarda. En la primera casa donde viví, había un gallinero hasta mero atrás. Y siempre en la noche, mi mamá me mandaba a veces por huevos al gallinero. Y a mí me daba un miedo porque no había luz, entonces estaba muy oscuro. Pero a mí me daba tanto miedo ir por los huevos al gallinero que en verdad le decía a mi ángel de mi guarda que me acompañara. Pero salía corriendo allá hasta atrás al gallinero y me regresaba corriendo como cohete porque la oscuridad me daba miedo. Pero en verdad sentía que el ángel de la guarda me acompañaba. Recuerdan esta oración, a lo mejor ustedes se acuerdan cuando eran pequeños, a lo mejor varía un poco. Dijo, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día que me perdería. Me sentía protegido, especialmente cuando llovía. Me daba un miedo cuando llovía y no me digas si estaba haciendo aire y tronaba y relámpagos. Dios mío, parecía que el mundo se iba a acabar. Y por dentro pensaba en mi ángel de la guarda que me ayudara y que me protegiera. Con el paso del tiempo fui perdiendo esa dependencia a mi ángel. Se me fue olvidando. Y nuestras conversaciones ya no eran tan frecuentes. Pero últimamente creo que he incrementado mi relación con mi ángel. Y cuando te digo que he incrementado mi relación con mi ángel es que he aprendido a orar más. Agarrar un pasaje de la Biblia y estar con él, meditarlo con él, platicar con él. Porque yo lo veo así, estar con mi ángel al mismo tiempo es estar con Dios. Platicar con mi ángel es platicar con Dios y estar en esa relación continua. Pero mi ángel lo veo más como un guía. No crean que lo veo como un amuleto. Porque hoy en día creo que hasta para eso la gente los usa como amuletos. Los ángeles no son amuletos. No es para la buena suerte o que te proteja. A veces que tienen los 7, 14, no sé cuántos ángeles. No, los ángeles no son para eso. Los ángeles son para ir formando tu conciencia. Que seas un hombre y una mujer respetuoso. Que seas justo. Que seas misericordioso. Recuerden que no es algo mitológico o que no es un cuento. En nuestra tradición católica a cada uno de nosotros se nos ha dado un ángel. Para que desde el momento, desde la concepción, nos cuide. Por eso se le llama custodios. Para que nos protejan. Que amor tan grande nos tiene Dios que nos protege en cada momento, en cada instante. Protege nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Cómo está tu relación con tu ángel de la guarda? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿O es que ya lo abandonaste conforme fuiste creciendo? Yo creo que se perdió esa inocencia, ¿verdad? Se perdió esa dependencia de Dios. Y a todos nos pasa. Y a veces terminamos burlándonos de Dios, dándole la espalda. Y viviendo la vida como si Dios no existiera. Muchas veces viviendo la vida a nuestra forma, como nos dé la gana. Y sabiendo que Dios está ahí, pero lo ignoramos constantemente. San Francisco de Asís tenía muchísima veneración y amor a los ángeles. Decía que los ángeles están con nosotros y luchan por nosotros. Y van con nosotros entre las sombras de la vida, entre las sombras de la muerte. Francisco decía que a tales compañeros había que venerarlos en todo lugar. Que había que invocar, cuando menos, a los que son nuestros custodios. Francisco decía que no deberíamos de ofender a la vista de ellos. Y maltratar a los hombres delante de ellos, ni a las mujeres. Que en todo momento, respetarnos, amarnos y cuidarnos. En la primera biografía del santo, se subraya el recuerdo de Santa María de los Ángeles, la porcióncula. Este es el lugar predilecto de San Francisco. Porque ahí en la porcióncula, era donde se daban las gracias más abundantes y frecuentes. De las visitas de los ángeles, de los espíritus angélicos. En un pasaje de la primera regla, Francisco invoca a todos estos ángeles. Invoca a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael junto a los coros angélicos, serafines, querubines, tronos, dominaciones, principados, potestades, virtudes, ángeles, arcángeles. Su amor por estos espíritus celestiales era muy grande, pues él en sus visiones veía como subían y bajaban en la porcióncula, sirviendo a Santa María. Por eso se llama así, Santa María de los Ángeles. Eso recuerden hermanos y hermanas, el ángel de la guarda no es solo para niños. Es real y siempre estará a nuestro lado. ¿Por qué no aprovechar esa gran oportunidad? El ángel de la guarda es un amigo en quien podemos contar. Confiemos, como cuando éramos niños, en nuestro ángel de la guarda. Hagamos el propósito de tener una relación íntima con él, pero también fomentemos esta devoción a los niños, a las niñas, que se sientan protegidos, que sientan esa presencia de su ángel de la guarda y que no se sientan solos, sino que al contrario, también ese ángel de la guarda les dé valor en los momentos difíciles de la vida, porque es ese Dios que está ahí con ellos, que los cuida y que los ama constantemente. Hermanos y hermanas, ahora les invito a que hagamos nuestra novena a San Francisco de Asís. Y esta novena la ofrecemos por la salud de Cecilia Rojas. Día 8 de la novena a San Francisco de Asís Pobre y humilde San Francisco, por tu amable intercesión buscamos amar a Dios sobre todas las cosas. Buscamos la fe, la esperanza y el amor que nos movió a renunciar con alegría a los honores y riquezas y a seguir radicalmente a nuestro Señor Jesucristo. Ruega por nosotros para que veamos el privilegio de sufrir con y los pobres según el ejemplo de Jesucristo. Ayúdanos a estar siempre agradecidos por todas las bendiciones que hemos recibido y danos la fuerza para superar nuestras preocupaciones más urgentes. San Francisco de Asís, tú que al dejar una vida cómoda para llevar una vida de pobreza y de servicio a los demás, te pedimos que ores para que también nos demos cuenta de la locura de buscar acumular riquezas materiales y ganar poder y control sobre otros menos afortunados que nosotros. En los próximos días, prometo dar humildemente algo que realmente no necesito a los pobres como una ofrenda a Dios nuestro Padre, esperando que este acto marque el comienzo de mi conversión. San Francisco, ayúdanos a seguir orando por la gracia de arrepentirnos verdaderamente y cambiar nuestros corazones, buscando activamente la reconciliación con Dios y con todos aquellos a quienes hemos ofendido o herido de alguna manera. Que las bendiciones que recibimos por tu intercesión profundicen nuestra fe y nos inspiren a acumular tesoros en el cielo, donde esperamos pasar la eternidad con nuestro Dios amoroso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco de Asís y ángeles custodios, rueguen por nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga, ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.